de la Fundación Ramiro García y del programa Ver Bien para Aprender. Nos despedimos de ustedes, les dejamos este reportaje, recuerden, continúen con nosotros y la programación Digital 15 y a ustedes su cita es todos los jueves aquí ONG en la revista. Hasta la próxima. El programa Ver Bien para Aprender inició sus jornadas visuales en la provincia de Barahona, donde 141 centros educativos serán intervenidos por profesionales de la salud visual, 34.000 estudiantes pertenecientes a la Regional 01 y sus 5 distritos educativos serán intervenidos desde el 23 de febrero hasta el 15 de abril. El programa fue recibido por las autoridades locales mediante una rueda de prensa en el Centro Educativo Leonor Félix y fue encabezado por ejecutivos de la Gobernación en representación del señor Gobernador, Ingeniero Pedro Peña Rubio, y el acto lo encabezó el licenciado Ramón López Hinoa, director regional de Educación 01, el doctor Ramiro García, director del programa visual y presidente de la fundación que lleva su nombre, el licenciado Carlos Enio Félix y el director del Distrito Escolar 0103, entre otras autoridades civiles y militares de la provincia. En la provincia de Barahona nosotros vamos a impactar 141 centros, 141 centros educativos acá en esta provincia de Barahona, y entonces tenemos una cantidad de 34.432 estudiantes, eso va a ser impactado en este mes con la ayuda de Dios. El impacto del programa hay que verlo en tres dimisiones. Ya el doctor Ramiro ha enfatizado el impacto en lo individual, en lo social, ahora. En lo educativo será tremendo. Como el programa se está iniciando y se está desarrollando en este momento, el impacto será visto a fin de año escolar cuando esos niños, esos 5.164 niños tengan un mejor aprendizaje y sus calificaciones sean significativamente mejor que la del año pasado. ¿Por qué? Porque ya ven bien y si ven bien, van a aprender bien. El programa cuenta con 12 optómetras, 4 oftalmólogos, médicos generales, anestesiólogos, cardiólogos pediatras, psicólogos, enfermeras y un personal técnico, los cuales están trabajando en toda la provincia hasta cumplir con la meta de que no quede un solo niño, niña o adolescente en la edad escolar sin ser intervenido por este programa. Dicho programa abarca además los exámenes visuales, cirugías de estrabismo, trasplante de córnea, cataratas, nixtamos congénitos y párpados caídos, entre otras patologías oculares. Este revolucionario programa es el resultado de un convenio tripartito entre la Fundación Ramiro García, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, en coordinación con el Ministerio de Educación y con el apoyo irrestrito del Presidente de la República, Danilo Medina. Estas instituciones se abocaron para llevar un programa de salud que mejore el problema del aprendizaje en las escuelas públicas de nuestro país. También el programa Ver Bien para Aprender ejecuta consultas médicas y cirugías a niños y niñas trabajando con las líneas del Presidente de la República, Danilo Medina, el Instituto de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Frontera y la Fundación Ramiro García, unidas por el bien de miles de estudiantes de todo el país.